¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Me da muchísimo, 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 muchísimo gusto tenerlos de nuevo aquí en el canal. Yo soy Lupin y les doy la máscara bienvenida a este regreso. Ay, tengo muchas cosas que decirles, para eso es este video, avisos y todo lo que está pasando, así que ¡vayamos a ello! ¡Hola Dreamers! A mi canal de Instagram TV, donde ahí les conté qué pasó y por qué andaba subiendo videos en esa plataforma y dejé de subirlos aquí. Pero, por si no lo vieron, les cuento. Déjenme decirles que todo esto empieza por la pandemia. Ahorita estoy grabando, si ven un foro distinto y todo, discúlpenme la luz, discúlpenme todo. Estoy tratando de adaptarme a mi nuevo lugar para grabar y a mis nuevas cosas. En verdad, lo siento mucho, estoy adaptándome a esto. Espero lograrlo en poco tiempo. Todo esto empieza por la pandemia. La pandemia nos cambió el mundo a todos. Entonces, yo ahorita estoy en el estado de Puebla. Estoy en mi casa de acá de Puebla, en un pueblito de la Sierra Norte. Dejémoslo así. Yo vengo con mis papás un fin de semana, muy tranquilo, a pasar un puente. Para los que no son de México, puente es decir que tienes fin de semana, sábado y domingo y todavía el lunes es festivo aquí. Entonces, decimos puente por lo de Benito Juárez y todos esos shows. Todo estaba muy bien. Entonces, nos vinimos como para pasar nada más el fin de semana. Obviamente, ahora está el lunes ya a México, a la Ciudad de México, a mis cosas, a mis actividades. Pero sorpresa, llega la pandemia, nos tenemos que quedar en cuarentena y cierran el pueblo. Ya no nos dejan irnos. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso y no era momento de estarse moviendo. Entonces, pues sobrevivimos con lo poco que teníamos aquí y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de subir videos porque no me traje mi cámara, no tenía libros como tal. Por suerte, me traje mi Kindle. Por hoy, gracias al señor, estaba leyendo en digital. Me traje mi Kindle. Pude haber leído en el celular, pero no era como que dice lo mismo. Y me pasé el 14 de marzo al 14 de junio aquí en el pueblo. Ya el lunes, o sea, ayer, hoy estoy grabando. Hoy 23 de junio estoy grabando. Ayer fui a Ciudad de México y me traje todo lo necesario para poder grabar. Podríamos quedarnos en México y decir, sí, ya es la nueva normalidad y salir y muchas cosas. Como esto lo puede ver mucha gente, voy a omitir lo que pienso. Nada más voy a hacer el chiste que vi en YouTube que dice, ahora ya no es quédate en casa, ahora es sálvese quien pueda. Nada más lo voy a dejar así porque no quiero crear polémica y nada por el estilo. Mis papás ya son grandes, son mayores de 60 años los dos. Entonces son población de riesgo. No podemos estar en México arriesgándonos. Gracias a la vida tenemos aquí una casa, podemos quedarnos. Entonces me traje cosas, acomodé y todo. Ya tengo como tal un estudio para editar y todo. Estoy grabando aquí en mi cuarto de acá. Entonces precisamente por esas cosas no tenía cámara, no podía editar. Dices, pues hay programas para editar en el celular. No tengo una memoria como tal que me deje grabar un video enorme de no sé cuánto tiempo. Entonces pues lo hacía con lo que tenía, lo hacía con lo que podía. Si quieren ver todos sus videos, les dejo aquí el Instagram TV para que lo chequen y todo. En este tiempo ha sido muy apocalíptico y le digo apocalíptico porque este es un año atípico. ¿Por qué? Porque en mayo terminé mi reto de lectura de 50 libros, cosa que lo en un año, no en medio año, empezando por ahí. Luego me uní a varios de mis amiguitos booktubers en algo que se llama la cuarentena lectora. La cuarentena lectora es que varios booktubers, bloggers y bookstagrammers, la comunidad BBB, nos unimos para leer un libro a la semana. Ahora a partir de esta semana van a ser 15 días por libro. Y vamos a hacer un hangout en el canal de mi querida Lupita Angel. Aquí abajito les estoy dejando su canal por si quieren vernos ahora cada 15 días con todo esto de la cuarentena lectora. Y por otro lado va a haber cambios, va a haber renovaciones. Ya les estaré informando poco a poco. Nada más ahorita les digo que dentro de una hora voy a subir otro video que ahorita les cuento todo. Les va a haber cambios, va a haber cosas, esperen el video de la siguiente hora que también estoy participando en el encuentro entre lectores. ¿Qué es esto? El encuentro entre lectores es digamos que una fea de libro virtual. No hay feas de libro, no podemos ir a nuestra casa. Muchos amigos de la comunidad BBB se unieron para hacer una semana de conferencias por YouTube o Instagram. Hacer dinámicas y muchas cosas más entre premios y cosas para poder hacer como una fea de libro y que todos podamos participar. Como un homenaje a todas esas ferias de libro a las que no hemos podido ir. Y pues hay dinámicas y cosas. Toda esta semana voy a estar subiendo video. Uno por la EEL, o sea el encuentro entre lectores. Y otro para darle las gracias por estar aquí. Toda esta semana de martes a sábado, si no mal estoy, viernes o sábado, van a tener video aquí. Entonces van a tener video, dinámicas en Instagram. No se las pueden perder y el video de dentro de una hora va a ser en base a una dinámica del encuentro entre lectores. Una reseña muy bonita que no se pueden perder. Y por otro lado, Julio va a ser una revoltura de cosas. ¿Por qué? Porque Diego Brumont o Diego Marcapáginas, aquí abajito les estaré dejando su canal y el video donde habla sobre el Julio Fantástico. Si no saben qué es, también en la cajita de descripción les dejo mi video de Instagram TV, donde les hago mi tibiar y les explico un poco qué es esta dinámica. Donde voy a participar. Mi canal es de fantasía, así que Diego dice que porque hay booktube del terror, porque hay una dinámica en marzo, hay que tener una dinámica para fantasía. Y pues se cree el Julio Fantástico. Entonces van a ver muchas cosas, tanto en Instagram TV como aquí en el canal, sobre fantasía. El canal literario es de fantasía, aunque leamos otras cosas, pero es un canal de fantasía. Entonces vamos a participar en esa dinámica. Vamos a ver lo que nos gusta, que es fantasía. ¿Y qué les digo, dreamers? Solo fue el cambiarse de lugar. Fueron cosas que suceden. Este ha sido un año atípico. La vida continúa como se darán cuenta. Entonces, a pesar de que no estuve aquí, hice otras cosas. Vayan y chequenlas a Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir aquí. Lleupin está bien, gracias a Dios. A pesar, si creen en Dios, digo gracias a Dios. A pesar de todo, estoy bien aquí. Estoy con mi familia. Ay, hoy fue un día muy raro. Espero todos se encuentren bien de ese temblor. Ay, fue un susto tan grande. Pero dejémonos de cosas tristes. Ya volví. Tienen el caldo literario para muchísimo rato. Y muchas gracias por estar a los que se quedaron y a los nuevos integrantes. Les digo, yo soy Lleupin. Y acompáñenme en este nuevo recorrido, en este nuevo lugar. A ver qué cosas bonitas nos traen. Y, como siempre les digo, yo les voy a ver en los comentarios. Y ustedes me ven en el siguiente video, de aquí a su canal. El caldo literario. Ah, por cierto, denle manita arriba, suscríbanse, no se van a arrepentir. Tengo contenido muy bueno que creo que les puede gustar. Y, pues, nos vemos la próxima.